La matriz de la OCU en Luxemburgo, Euroconsumers, ha cobrado 1,4 millones de euros de la multinacional Hellpacker en un acuerdo por el que renunció a interponer las demandas judiciales que anunció contra la compañía. Demandas en las que iba a reclamar en cuatro países indemnizaciones para los consumidores afectados por los fallos de funcionamiento que se producen en decenas de modelos de impresoras de HP al usar cartuchos no originales. El montante económico entregado por HP a la matriz de la OCU habría permitido que entre 29.000 y 72.000 consumidores recibiesen las indemnizaciones en función de los modelos de impresoras de los que fuesen propietarios, pero lo harán poco más de 500 consumidores. Todo el dinero que sobre podrá quedárselo Euroconsumers según recoge el acuerdo que firmó con la multinacional, parte de cuyo contenido catalogaron como estrictamente confidencial. HP pagó en junio de 2022 a Euroconsumers algo más de 1,4 millones de euros. El 90% de ese importe debía destinarse al pago de las indemnizaciones a los consumidores que las reclamasen en el plazo máximo de nueve meses desde que se anunciase públicamente el acuerdo, algo que tuvo lugar el pasado septiembre. El resto del dinero, 143.000 euros, se destinaban a compensar a Euroconsumers y sus organizaciones de España, Italia, Bélgica y Portugal por sus gastos de administración. El acuerdo recoge que Euroconsumers y sus miembros no solo renuncian a demandar a HP en los tribunales, sino también a presentar acción alguna contra la multinacional ante ningún organismo de defensa de los consumidores o de la competencia. Además, indica expresamente que en el caso de que la OCU recibiese una solicitud de información de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las irregularidades en las impresoras, notificará sin demora a HP la solicitud y la respuesta propuesta antes de presentar ningún documento. Ni la OCU ni el resto de organizaciones de Euroconsumers celebraron ruedas de prensa para dar a conocer el acuerdo. Tampoco invirtieron parte de los 143.000 euros entregados por HP en conceptos de gastos de administración para pagar publicidad en medios de comunicación a fin de garantizar que ese acuerdo tuviese una gran repercusión. La que tuvieron los comunicados que enviaron a los medios el pasado septiembre junto a la difusión del acuerdo en sus webs, revistas, publicaciones electrónicas y redes sociales han provocado que sólo 552 consumidores hayan rellenado sus formularios online para solicitar las indemnizaciones. Un dato, entre marzo y junio la OCU publicó el triple de mensajes en Twitter para captar suscriptores a su campaña Quiero Pagar Menos Luz de los que publicó durante nueve meses para informar de la existencia del acuerdo con HP e invitar a los propietarios de las impresoras a cobrar las indemnizaciones. Con la campaña Quiero Pagar Menos Luz, la OCU capta clientes para la energética ganadora de su subasta y esa energética le paga una comisión por cada cliente que se dé de alta. La OCU y el resto de organizaciones de Euroconsumers anunciaron las demandas judiciales después de que en noviembre de 2020 la Autoridad de Competencia de Italia multase a HP con 10 millones de euros por las irregularidades en sus impresoras. Lo anunciaron también después de que en Estados Unidos se alcanzara un acuerdo extrajudicial por importe de 1,5 millones de dólares, por el cual se pagarían entre 100 y 150 dólares por cada reclamante. Teniendo en cuenta que las indemnizaciones negociadas en Europa por Euroconsumers con HP oscilarán entre 20 y 50 euros, si los 552 consumidores que han facilitado sus datos las recibieran, el montante total oscilará redondeando entre 11.000 y 28.000 euros. Se trataría, en el mejor de los casos, del 2% del dinero entregado por HP a la matriz de la OCU para que reparta las indemnizaciones. Y no, el 98% restante no tendrá que devolvérselo a la multinacional tecnológica. Que cada cual saque sus conclusiones.